... Autoridades presentes, don Lope Afonso Hernández, vicepresidente primero del Cabildo Insular de Tenerife y consejero de Turismo, Acción Exterior y Relaciones Institucionales. Don José Francisco Pérez, director general de deportes del Gobierno de Canarias, doña Yolanda Moliné Rodríguez, consejera delegada de deportes del Cabildo Insular de Tenerife y don Julio Martínez, director del rally que hoy presentamos. Autoridades presentes de otras administraciones públicas, integrantes del Club Deportivo Rally Tén Espor, federaciones, patrocinadores, medios de comunicación presentes, protagonistas directos de la prueba. Señoras y señores, bienvenidos todos al acto de presentación del quincuagésimo rally Orbecame Isla Tenerife histórico. En nombre de todo el comité organizador de esta cita automovilística, quiero agradecer en primer lugar al excelentísimo Cabildo Insular de Tenerife su apoyo y respaldo incondicional, abriéndonos hoy sus puertas para desarrollar este encuentro informativo, ideado como en ediciones anteriores para dar a conocer todos los detalles de la cita que viviremos este próximo fin de semana. De igual manera, gracias al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, hoy representado por su tercera teniente de alcalde, doña Zahida González, y a todas y cada una de las administraciones locales de los municipios en los que viviremos los nueve tramos cronometrados de la presente edición. Gracias también a la Federación Canaria de Automovilismo, gracias también a la Federación Interinsular de Automovilismo de Santa Cruz de Tenerife, hoy representada por su presidente, don Francisco Negrín. Gracias a Orbecame por acompañarnos un año más como firma protagonista del rally, gracias a don Manuel Fornel, que hoy representa la firma. Y, en definitiva, a todas esas casas y empresas patrocinadoras que nos acompañan un año más como Fredolsen y Balearia, Canaribat, Grupo Recalvi, Viccan Seguridad, Atlántico Autocentro y Real Automóvil Club de Tenerife y de España. La sexta prueba del Campeonato de España de rallies de vehículos históricos, puntuable también para los campeonatos autonómicos, provinciales e insulares de esta especialidad, celebrará sus primeros 50 años por las carreteras de Tenerife, con ligeros cambios con respecto al rutómetro de las últimas citas. Esos cambios los iremos conociendo, desvelando en los próximos minutos. Ahora es tiempo de conocer el turno de palabra, de escuchar el turno de palabra de nuestra mesa presidencial. Toma la palabra, si lo tiene a bien, la señora doña Yolanda Moliné, consejera de Deportes del Cabildo Insular de Tenerife. Buenos días a todos, vicepresidente y consejero de Turismo López Fonso, director general José Francisco, compañero también del mismo área de Deportes, pero del gobierno de Canarias, y Julio Martínez, de la escudería, Rally TEN Sport. Para el cabildo insular de Tenerife es un honor hoy poder presentar aquí en el Salón de Plenos la 50 edición de este Rally Orbecame Isla Tenerife histórico, que el próximo viernes 13 de septiembre será su ceremonia de salida aquí en Tenerife, en la ciudad capital Santa Cruz de Tenerife. Va a discurrir por nueve tramos. Como siempre me dirijo también a los medios de comunicación, que no los he nombrado, ni tampoco, perdón, a los patrocinadores privados, concejal también y teniente alcalde, tercer teniente alcalde del Ayuntamiento de Santa Cruz, federaciones insulares y representantes de las federaciones canarias. Como siempre digo, también contenta porque este Rally Orbecame pasa por nueve municipios. Al final hablamos siempre de la unidad que genera este deporte, el mundo del motor, donde se dan de la mano la participación de lo que es la administración, tanto local, insular como autonómica, y también los patrocinadores privados, que sin ellos muchas veces, o la mayoría de las veces, tampoco saldría lo que son las pruebas deportivas, que tan necesario es contar con ese apoyo privado. Y también los medios de comunicación, que gracias a ellos se concentra también en las pruebas de motor, la mayoría de los medios de comunicación, y es un lujo poder dar noticias deportivas con tanto medio de comunicación, que llega también a los ciudadanos y a los aficionados que tanto mueve este mundo del motor. Desde el Cabino de Ciudad de Tenerife hemos hecho una apuesta firme por el motor, como bien saben, con el aumento de las subvenciones a las escuderías, ayudar a distintas escuderías para que puedan organizar y les sea más fácil esa ayuda para estos eventos. También hemos hecho con la Federación Insular, como bien saben, en el Convenio para Jóvenes Promesas, ayudando a esos chicos y chicas que les cuesta, porque es un deporte complejo, caro, y salir a disputar pruebas al exterior, y también hemos colaborado en eso. Sin más, yo creo que ya me he extendido, pero le voy a pasar también la palabra, o bueno, creo que ahí, perdón, estoy acostumbrada, yo como siempre me salto del protocolo, discúlpenme, pero bueno, sin más, decirles que mucha suerte a todos los participantes, que el aficionado también, como siempre, siga esas normas de seguridad, y que sea todo un éxito, y felicitar, como no, a la organización, a Realitenesport, que en julio siempre están, pues bueno, 50 ediciones, son bastantes, medio siglo, y que, bueno, a preparar ya la 51 edición. Gracias. Gracias, señora consejera. Bueno, pues el rally de esta edición 2024 estará integrado, atención, como saben, la mayoría, por cuatro secciones, nueve tramos, y 111 kilómetros cronometrados, con los escenarios que ya hemos publicado a través de diferentes portales, nuestra página web, entre otros. Medianías, las Llanadas, la Cabezada, la Guancha, la Vega, el Tanque, Candelaria, la Hidalga, y los Loros, el Diablillo. La capital tinerfeña, donde hoy nos encontramos, acogerá la salida y la llegada de la prueba, así como el desarrollo de las verificaciones previas y el parque de asistencia. El pasado viernes hicimos público el listado oficial de vehículos inscritos. 71 equipos tomarán la salida en esta edición, 36 en velocidad y otros 35 en regularidad. Nuestro director de la prueba va a ser el encargado a continuación de dar más detalles sobre lo que vamos a vivir en los próximos días. Adelante, don Julio Martínez. Buenos días a todos. Repito, buenos días a todos. Autoridades, para hacerlo de una forma genérica, patrocinadores, escuderías, medios de comunicación, amigos presentes aquí, gracias a todos por venir. Quiero empezar, dividir mi intervención en dos bloques. Uno, el agradecimiento a las instituciones que en este caso están presentes aquí y que nos están ayudando en colaboración con la Federación de Tenerife y en este caso el Camilo de Suná, como bien había dicho la consejera. Hay unos protocolos de ayuda, unos convenios firmados donde este año se han subido los importes que estamos recibiendo todos los organizadores y eso se nota porque la inflación también llega al deporte aunque no lo parezca y esas ayudas son bienvenidas, entre otras cosas. Por otra parte, quiero aquí felicitar a Freolse porque nosotros también cumplimos 50 ediciones pero ellos este año es la celebración de su 50 aniversario y eso paralelamente creo que lo llevamos juntos. El rally en la Tenerife, su primera edición fue en el año 65. Desde esa fecha hasta hoy se han celebrado 49, ahora vamos a por las 50 y siempre ha salido desde Santa Cruz. Ha sido la capital, el origen y llegada, salida de todos los eventos que se han celebrado. Sí es verdad que durante toda esta trayectoria desde el año 65 al 2023 hubo unos 7 o 8 años que estuvo el rally parado. Yo lo rescaté en el año 99 y desde ahí he estado un poco al frente del rally. En cuanto al rally en sí, las novedades que tenemos por este año son significativas. Todos conocen que el parque marítimo está en obra, el lugar donde hacemos normalmente las asistencias. Hemos pedido al Ayuntamiento de Santa Cruz y a través de la Consejería de Movilidad y Urbanismo nos han cedido la parte del aparcamiento que está bajo la avenida marítima con entrada que conocemos todos, la rotonda de hacienda, la rotonda de hacienda y la salida por el intercambiador. Esa zona va a ser el lugar de las asistencias. Por otro lado, al no estar en el parque marítimo, la oficina base que siempre la hacíamos dentro del mismo parque, la hemos trasladado al Automóvil Club, al RACE, aquí en el edificio limpo. La salida protocolaria será en la puerta del cabildo donde ya lo hicimos el año pasado y el parque sanado en el paseo portuario, en la entrada al muelle, pues muy cerquita de los barcos de pregolse. Casi, casi un todo en uno, son bastantes áreas separadas, pero es una manera de agilizar un poco también el tráfico en Santa Cruz y de poder hacer el evento. Y ya fuera de la capital, pues recorremos 10 municipios, la verdad, bueno, son 13, pero 3, y los voy a nombrar, la Batanza, La Victoria y Santa Úrsula, tienen 300 metros de la carretera TF24, que son la zona de la Laguneta, el Diabrillo y el Gaitero. Parece que no, pero claro, a través del servicio de carretera se nos pide la autorización pertinente de esos tres ayuntamientos que no se ven involucrados simplemente para autorizarnos el paso por ahí por la zona y los posibles riesgos de incendios que puedan haber y estar en alerta. Es verdad que ya parece que la meteorología ha cambiado y vamos a tener buen tiempo, no nos va a pasar lo del año pasado que tuvimos que pasar el rally por el incendio y espero que este año pues la cosa vaya mejor. De los 10 municipios nos vamos a la primera etapa, que es una única etapa el día del sábado y nos vamos directamente a hacer el tramo de las medianías, las llanadas, el municipio de Orotava los ralejos, ya se hizo este tramo el año pasado en el rally y la Tenerife. El segundo tramo es el de la cabezada La Huancha, en La Huancha tenemos una novedad importante que hacemos un recorrido en torno al finalete donde, bueno, estando en un mismo sitio pues los aficionados verán bajar los vehículos y subir una zona de 40 o 50 metros, la TF342. Luego de allí nos vamos a hacer otro tramo que creo que no se ha hecho nunca en la parte de bajada del municipio de Ico del Alto que es La Vega, La Vega, bajamos La Vega, pasamos Genové, San Juan de Reparo, Virador de Galachico y bajamos al tanque hasta Las Cruces. Ese bucle se repite dos veces y ya después de hacer unos parques de asistencia y parques de reagrupamiento en el municipio de Los Ralejos nos vamos por la tarde a hacer los tramos de Candelaria, un tramo a modo de espectáculo, un tramo circular donde los vehículos pasan dos veces por el mismo tramo, el mismo recorrido y de allí nos vamos a hacer el último tramo del rally o una sola pasada que es el que va a marcar seguramente las diferencias. Estamos buscando un poquito de emoción para que los participantes hasta el último momento no se descline el campeón del rally. Es un tramo de 20 kilómetros importante por la zona donde se hace, por las condiciones meteorológicas y de ahí ya pues acabaremos aquí en Santa Cruz ocho y media de la tarde y a las nueve la entrega de trofeos. El viernes será la jornada de las verificaciones, la entrega de documentación y de ahí ya damos paso a que la gente descanse. Sabemos que hay un concierto aquí en Santa Cruz en el recinto portuario y la ceremonia de salida la hemos adelantado a las seis y media de la tarde para evitar coincidir y paralelamente poder hacer los dos eventos tranquilamente. Ahora mismo esta cincuenta edición de la Rally de la Tenerife esto es una separata del rally grande y del rally importante nuestro que es el rally de velocidad que se va a celebrar el 18 y 19 de octubre. Desde hace cuatro años la Federación Española nos aconsejó a separar la parte histórica de la parte de velocidad porque eran demasiados los participantes. Ahora tenemos setenta y uno en un rally normal de la Tenerife estamos barajando entre cien y ciento veinticinco con lo cual nos vamos a un evento de casi doscientos coches y ahí es inviable hacerlo. Por eso es esta cincuenta edición de la Rally de la Tenerife tiene una separata en la parte histórica que es la que estamos haciendo ahora. La española la Federación Española nos ha reconocido muy bien este rally es una de las siete pruebas que se hace en el Campeonato España ya llevamos cuatro años estamos siendo bien puntuadas por los observadores que vienen año a año el segundo año fuimos segundo y el año pasado tercero y esperemos este año pues estar ahí en el podio de las tres mejores en nuestro objetivo. Por otro lado estamos un poco trabajando para que esta cincuenta edición que se va a celebrar dentro de un mes poder tener hacer unos actos paralelos conmemorativos a lo que es en sí esta cincuenta edición de la Rally de la Tenerife estamos trabajando paralelamente con instituciones en este caso también con el gobierno de Canarias le hemos pedido al gobierno de Canarias y a través un director José Francisco un poco que Tenerife también cuente en el automovilismo canario porque todos sabemos que hay un rally del Guarralicar en Gran Canaria pero aquí también hacemos cositas y alguna parte de esas subvenciones que se destilan a Gran Canaria que también vengan aquí a Tenerife para ayudarnos en algo algún día habrá una etapa de cerrar aquí pero eso queda lejos y ya estamos trabajando en ello pero lo importante es hacer resaltar nuestras pruebas también en Tenerife que es parte de la comunidad canaria y dicho esto pues agradecerle a todos los todos los patrocinadores las instituciones especialmente lo que habíamos comentado el Ayuntamiento de Santa Cruz de la Cosa del Deporte de Alicia Sebreán no ha podido estar hoy aquí con nosotros está en su lugar Saida González el apoyo está siendo importante también para nosotros y después la parte privada que siempre están que es Recalvi Canariva que está aquí Tenerife gracias porque ha sido un patrocinador que se ha incorporado hace tres años y poquito a poco pues estamos sumando la ayuda que nos hace Freol para traer a los participantes de la península en este caso ahora mismo hay 20 vehículos que vienen 20 equipos vienen con sus trailers y ese movimiento había otros que querían venir pero no ha sido suficiente el descuento que se le ha aplicado que nos aplica la naviera a nosotros para traer a esos equipos el coste es elevado mismo que nosotros cuando vamos a península lo que pasa que nosotros tenemos unas bonificaciones importantes y ellos no y se hace cuesta arriba pero bueno hemos sido felicitados por al menos tener esa quincera de vehículos miren participantes de Gran Canaria y de otras islas como la Palma y la Gomera esto se traduce en que que sigamos teniendo cuerda para rato nos ilusiona todo este proyecto y vamos a seguir pues muchas gracias a todos y paso la palabra a Leo muy bien gracias bueno saludamos desde aquí al presidente de la Federación Canaria de Automovilismo don Miguel Ángel Domínguez que no ha podido acompañarnos y está con nosotros el presidente de la Federación Tinerfeña y además representante de la Federación Española de Automovilismo toma la palabra don Francisco Negrín autoridades medios de comunicación patrocinadores público en general buenas tardes a todos y a todas pues la verdad que otro año más presentando una edición más del rally de Tenerife histórico primero feliz de que sea aquí en la casa de todos en el cabildo insular de Tenerife y bueno eso es para estar para estar contentos felicidades a la escudera organizadora porque no es fácil aglutinar 70 equipos inscritos ya nos decía su director de que ha sido buena idea separar los dos rallies era inviable manejar la organización con 200 vehículos yo creo que eso es un acierto y poco a poco se irá viendo reflejada en lo largo de los años es el único rally que tenemos puntuales para el campeonato de España aquí en Canarias de la modalidad de vehículos históricos yo creo que ahí también puede ir el lazo que acabas de lanzar tú a José Francisco al gobierno de Canarias para poder sumar más ayuda a este importante evento por supuesto dar las gracias ahora públicamente Yolanda y por supuesto al vicepresidente López Afonso porque las ayudas que nos prometieron en su momento se están viendo reflejadas poco a poco no solo han subido los importes para los organizadores se han subido los importes para las ayudas a las federaciones todas las federaciones y encima se ha sacado adelante un convenio que llevamos luchando con él casi un año y medio ya lo han hecho realidad ya hay deportistas que están saliendo a correr fuera que están beneficiándose de esas ayudas y eso también es de felicitar muchísimas gracias a los patrocinadores privados bueno que sigan apostando por este mundo por el automovilismo que es nuestra vida es nuestra pasión y muchas veces se hace sin ánimo de lucro evidentemente y bueno felicidades a todos por asistir a esta presentación y nos vemos el día 13 aquí mismo gracias gracias presidente a continuación toma la palabra el representante de Orbecame don Manuel Fornel adelante buenos días gracias en nombre del grupo Cabrera Medina pues como siempre es un placer patrocinar este tipo de eventos estamos unidos al automovilismo desde hace muchos años 50 años patrocinando vehículos pues parece que son bastantes Julio es el alma mater de esto yo le diré enhorabuena porque siempre nos engancha por todos lados y bueno espero que el rally sea fantástico son vehículos históricos yo creo que todos deseamos ver vehículos históricos no solo los vehículos modernos al final son los vehículos que siempre hemos visto los que nos gusta este mundo y bueno esperemos disfrutarlo tanto como patrocinadores como los aficionados muchas gracias bueno pues Rally Tennisport asume la organización de esta edición 50 del rally Orbecame Isla Tenerife histórico antesala de la que será como bien dijo nuestro director del rally la gran cita del motor del próximo otoño el 50 rally Orbecame Isla Tenerife muy pronto conoceremos los detalles de él mismo a continuación vamos a escuchar la intervención en mesa de don José Francisco Pérez director general de deportes del gobierno de Canarias muy buenos días queridos compañeros amigos estamos todos del deporte vicepresidente consejera amiga director y muchísimas gracias como siempre a las empresas por estar ahí apoyando el deporte a la federación de trenes que está haciendo una labor que te está sobresaliendo cada vez vía más Paco y así es lógico que la federación española confíe tanto en ti y en todos los que hacen posible que el mundo del automovil vaya creciendo a los medios informativos que siempre están dando la talla apoyando continuamente hasta eventos pequeños eventos grandes yo creo que hay que estar creo no hay que estar muy agradecido de esa labor a Julio pues nada garrote las gracias por primero por esos mensajes que me das que ya lo hemos hablado públicamente perdón particularmente estamos dispuestos a ayudar queremos que la isla de Tenerife esté donde se merece tiene que estar donde se merece el mundo del automovilismo y esperemos y deseemos que pronto se empiece a ver esos futuros y a nivel del rally 50 años de historia son 50 años que siempre hay que saber valorar no todos los eventos llegan a 50 años no es fácil entonces estar ahí yo creo que eso significa que las cosas se han hecho bien que se han ido mejorando lo que se pueda que habrán como siempre en la vida bache y no bache pero lo importante es estar y estar como estaba ahora siendo Julio como lleva siendo mucho tiempo y desde el gobierno lo que queremos trasladarle es primero el agradecimiento a todas las empresas al cabildo al ayuntamiento y a todos los que hacen posibilidad de que este rally siga avanzando y que cada vez y cada día sea mayor la palabra rally y la de Tenerife en todos los aspectos desde el gobierno de la canaria muchas gracias a todos y a todos bueno pues ya en la recta final de esta presentación debo dirigirme al cartel anunciador nuestro cartel anunciador de esta edición obra de Juan José Llanos a quien le damos las gracias de corazón por ayudarnos a promocionar la edición 50 de este rally en rallieslatenerife.com tienen toda la información detallada como saben planos programa horario consejos de seguridad itinerario notas de prensa y un largo etcétera es nuestro espacio de comunicación entre aficionados y la organización de esta prueba cierra el turno de intervenciones en mesa el vicepresidente primero del cabildo insular de Tenerife don López Afonso muchas gracias leo querido director general compañera consejera julio director de carrera y presidente de rally tem a todos los presentes en general quiero decirles en primer término que es ciertamente común habitual que diferentes instituciones nos reunamos hoy en actos como este para presentar eventos de gran alcance pero ya no es tan frecuente y por eso es conveniente resaltarlo que se suscite tanto apoyo y tanta presencia hoy donde junto a las instituciones comparecen también los representantes federativos por supuesto pero sobre todo los que hacen viable lo que hace tiempo se conoce como la gran familia del automovilismo en Tenerife porque es la confluencia de las escuderías de los pilotos de los mecánicos de todos los que se dejan la piel para que salga adelante un rally por supuesto de sus directores y sobre todo también de aquellos que lo viabilizan y en este caso me quiero detener singularmente en los patrocinadores los que llevan mucho tiempo particularmente apostando por este rally en este caso me refiero a Orbe Cámeco a Orbe Cámeco y a todo el grupo Cabrera Medina como referente en el apoyo al automovilismo por supuesto no quiero dejar pasar la oportunidad de que Fred Olsen también reciba el respaldo en ese 50 aniversario pero en general a todos los que hacen posible con su contribución mayor o menor pero importante en definitiva gracias por permitirnos estar hoy aquí a los medios de comunicación que lo difunden y lo hacen además siempre con dedicación y con pasión también gracias por mantener viva esa llama y ya por último también por supuesto agradecer a los que siempre ceden los espacios que se necesitan para poder hacer los viajes y el ayuntamiento aquí tiene siempre un papel ineludible y hoy en la presencia de Zayda pero también transmitiéndoselo a Alicia la concejal de deporte también queremos aprovechar este acto para agradecerle su disposición y su contribución créanme por otra parte que cuando ya uno de por sí tiene que intervenir en un acto es complicado cuando lo tiene que hacer después de que los que tienen algo importante que decir ya lo habían dicho pues no es sencillo poder clausurarlo por tanto me permito la licencia hoy de remitirme a algo un poquito más personal y en este caso es un recuerdo probablemente de los primeros recuerdos que tengo de mi infancia que es un coche de Burago un Lancia Stratos rotulado con la publicidad de Alitalia lo tengo que decir así porque si no no sería fácil de identificar y que en aquel momento los reyes magos me dejaron siendo un niño de apenas un par de años ya les anticipo con esto que en casa tenía a un gran aficionado mi padre lo fue toda su vida y por tanto cuando llegó la ocasión siguiente me dijo vamos que te voy a enseñar ese coche con el que tanto juegas y me cogió de la mano y me llevó un día al parque cerrado que tenía el rally Isla de Tenerife en los años 80 a principios de la década en el puerto de la Cruz donde me llevó justamente donde estaba parado ya un coche como el que supuestamente yo tenía en casa pero cuando llegué lo comparaba y usted no es igual y mi padre me decía sí, sí este es el Lancia Strato de Medardo Pérez pero claro yo veía un coche rotulado con una publicidad de cigarros de aquel momento de Lucky Strikes y no recuerdo mal y me empeñaba en decir que no es el mismo en definitiva quiero decirles con esto que en los recuerdos en la conciencia ya no individual sino colectiva de esta isla está la pasión que se siente por el automovilismo y en este caso presentar hoy pruebas como este rally de Tenerife clásico histórico ahora es una satisfacción enorme porque supone reencontrarse con esos recuerdos de hace muchos años recuerdos de coches pero también de vivencias y de muchas personas que con su implicación a lo largo del tiempo han hecho que hoy nada más y nada menos estemos presentando un evento que cumple sus bodas de oro que como bien decía el director general no es nada sencillo que un evento deportivo lo pueda conseguir y en esto por supuesto que me acuerdo de aquellos pilotos de la época que hacían referencia de muchos de los coches que salían a correr en aquel momento en el rally convencional por así decir no en esta separata histórica pero que de aquellos 80 hoy si son muchos coincidentes con los que nos podemos encontrar entre los participantes de esta edición donde ya no quizá el lancia abstracto pero si veo que M3 Porsche 924 944 algún Ford seguramente no sé según Sierra Cosworth queda todavía compitiendo en el histórico algunos de los que fueron con el paso del tiempo siendo grandes referencias de lo que luego fue del mundial de rally al World Rally Car donde en definitiva tenemos todos también situados algunos recuerdos muy importantes algunos también vinculados especialmente a la isla de Tenerife con aquellas victorias que tenía en el grupo N Copicap de Vila por ejemplo que fue una gran referencia que a la isla causó también una grandísima motivación y mayor interés si cabe por el mundo de los rallies pero no quiero terme solamente las emociones sino también quiero señalar de forma complementaria lo que antes ya adelantaba la consejera que todo esto que se ha generado esta conciencia de la importancia del deporte del automovilismo tiene también que tener respaldo y hablamos antes de la importancia del respaldo privado en forma de patrocinio pero también lo tiene que tener en el ámbito público y por eso ese compromiso que ya se está materializando y que digo en presente continuo se está materializando porque no termina aquí va a ser progresivo y va a intentar abarcar todos los ámbitos en los que podemos apoyar a las escuderías a los pilotos y también donde queremos dedicar esfuerzos a la formación para que tengamos la oportunidad de generar oportunidades para nuestros chicos y chicas también que se incorporan con mayor intensidad al deporte que de manera integral tengamos la oportunidad de impulsar talento con la dificultad añadida que supone hacerlo desde territorios tan alejados a donde se disputan la mayor parte de las pruebas de relevancia pero sin esconder que efectivamente hay capacidad hay talento como se ha demostrado también a lo largo de esos años importantes del automovilismo en la isla y en Canarias en general en los 90 en los 2000 tenemos grandes referencias las seguimos teniendo y por eso queremos seguir impulsando a nuestros pilotos fuera como estamos haciendo recientemente a raíz de este nuevo impulso que le damos al programa de apoyo en definitiva quiero reiterarles que nos van a encontrar de su lado que valoramos el esfuerzo que se hace valoramos la importancia del deporte y queremos que efectivamente el esfuerzo conjunto entre instituciones donde también estoy seguro de que van a encontrar la complicidad del gobierno de Canarias en lo sucesivo vamos a seguir entre todos facilitando que nuestro deporte siga siendo grande que no solo siga generando entusiasmo sino que también venga arropado de éxitos que corroboren que efectivamente tenemos grandes profesionales tenemos talento y tenemos también las mejores condiciones para que el automovilismo en Tenerife y en Canarias sea protagonista en las pruebas del campeonato nacional y por qué no algún día también despuntar en el ambiente internacional con ese propósito y con el ánimo de que la carrera sea un nuevo éxito que tenga suerte la organización que no haya ninguna incidencia y sobre todo que disfruten los pilotos que sigamos haciendo afición pues pongo fin ya a esas palabras esperando que este fin de semana tengamos ese éxito deportivo que como han visto además también contribuye a ser isla que vertebra prácticamente la mitad del territorio de la isla asomándose a la isla baja desde el tanque y llegando al valle de Huimar y teniendo esa sede aquí en Santa Cruz de Tenerife gracias a todos y por mi parte ya deseo solamente lo mejor en esta y en las futuras ediciones gracias señor vicepresidente a continuación y como rueda de prensa ante los medios de comunicación toca abrir turno de preguntas si alguien quiere formular alguna cuestión en este momento puede hacerlo y si no pues vamos a dar por tomamos micro para escucharle mejor buenos días felicidades a todos por el acto se hacen dos parques de trabajo completo uno aquí y otro en el norte no termine no el parque de asistencia principal está aquí en Santa Cruz va a estar todos los viernes abiertos operativos donde los coches pasaran las verificaciones y dormirán ahí después de la ceremonia de salida y ya en los ralejos para no venir aquí a hacer la asistencia sea su asistencia denominada remota que se hace en la finca llano en los ralejos de 30 minutos la primera vez y de 20 un poco para repostar los vehículos que utilicen gasolina propia no comercial y cambio de neumático para hacer el bucle ya cuando regresemos del norte otra vez vuelve a la asistencia principal y otra vez a la llegada cuando vengamos ya del último tramo de los loros el diablillo ya volvemos otra vez a la asistencia final de 10 minutos que esa es para lavar los coches pues se suelen ser poner los bolitos para subir al podio y celebrar cada uno lo que es su objetivo y como se han cambiado dos veces la salida que en el sentido izquierdo como estamos sentados ahora de derecho la salida justo en la puerta la salida vamos a hacer hacia los coches el parque cerrado va a estar en el paseo mortuario salen hacia avenida Naga recorren avenida marítima y entran a la derecha a la vía aquí delante de la pasión del camino entonces salimos en sentido correo para atendernos mejor Olimpo de frente correo y detrás de la calle General Gutiérrez ya lanzamos y nos vamos otra vez al parque de asistencia que entraremos por la rotonda de la hacienda así 20 coches de península y podríamos haber tenido más incluso si hay dos equipos importantes yacar y que ha tenido un incidente con los coches en las últimas pruebas y el equipo de Marvic de Galicia que bueno por falta de reunir presupuesto ellos transportan con un camión de 20 metros que era el antiguo camión que utilizaba Fernando Alonso en la Fórmula 1 y claro los coches se han disparado y ellos pues no han podido venir bueno están ilusionados nos habían prometido que venían era el hermano de Carlos Sainz que teníamos mucho interés que estuviera aquí uno de ellos y afortunadamente para nosotros tenía que haber estado tristemente lo digo al contrario es una pena que no contamos con ellos pero bueno y a ver si el año que viene intentamos reunir un poquito más de presupuesto para ayudarlos porque ya lo hemos traído a coste cero hace dos años y no podemos hacer eso todos los años Muchísimas felicidades a todos buenos días dos preguntitas rápidas los que se juegan el campeonato de España de Raleos Vehículos Históricos están todos aquí pregunto y segundo ¿cómo va a ser el orden de salida? primero la velocidad luego la regularidad se van a hacer Sí ya está publicada la lista de inscritos en primer lugar saldrá la velocidad y luego a continuación la regularidad y luego la regularidad pilotos prioritarios siempre primero en este caso el número uno es Manuel Muniente es el si gana aquí es campeón de su categoría pero 81 y campeón de España de vehículos históricos para eso digo que que le ha venido bien que no vengan sus contrincantes porque tiene pero tiene que acabar y ganar y esto es un rally duro y tiene 111 kilómetros de recorrido de velocidad 400 en total con tramos enlaces y hay que acabarlo y ya te juro que esa es la intención y entre los 4 o 5 primeros sobre todo leer campeonato de España cada uno en su clase una pincelada rápida hay pre 81 que es lo que hablábamos antes de los vehículos pre 80 pre 90 pre 2000 luego está la categoría clásica que debuta en esa categoría Fernando Cruz el hermano Enrique Cruz un coche que han heredado de su padre y estaban peleando los dos a ver quién salía si Enrique o Fernando por el final ha sido Fernando que le tocó cara para salir y bueno también nos regresa viene de Las Palmas una serie importante de equipos de Gran Canaria y está aquí Tato Suárez con un Forex Corbemica 2 de Monte Carlo eso va en la categoría clásica que salen al final por tener unas piezas digamos no homologadas en fichas de la época con el tiempo van cambiando cosas en los vehículos y esto sucede que estos vehículos ya vayan con algunas piezas más modernas como una caja secuencial y ya pasan a otra categoría ¿Cómo salen? Saldrá la regularidad primero y porque a las seis y media vamos a ver para ganar un poquito más de bueno esto ya todos lo sabemos como organizadores queremos que las principales estrellas salgan al final para mantener a la gente allí yo creo que eso es importante porque la repercusión y el cartel porque al final viene prensa de la península y se reparte por toda España la imagen del Teide la imagen del Tenerife que también a través de turismo se promociona y eso es lo que conseguimos Don Julio Martínez es la cara visible el presidente de una gran de un gran equipo de una gran familia la cabeza que organiza pero que detrás de él como he dicho hay mucha gente batallando trabajando en estos últimos días para hacer posible la edición que se viene la de este fin de semana el viernes ceremonia de salida el sábado por delante ese rutómetro esos tramos cronometrados en el norte y en el sur de la isla y aquí en la capital también con escenario protagonista hemos llegado al final de esta rueda de prensa les emplazamos al viernes también al sábado y a seguir todo a través de los medios de comunicación que han tenido a bien estar con nosotros para seguir esta edición 50 nuestras bodas de oro del rally Orbecame Isla Tenerife histórico que tengan una feliz tarde gracias